Bueno, la prioridad, el objetivo central de la óptica, de óptica AIA, es priorizar lo sanitario. O sea que tenemos un servicio integral de oftalmología y óptica. Nosotros por eso tenemos el servicio, el equipamiento de oftalmología. Nos trasladamos, o acá en Joaquín B. González, recomendamos a los pacientes, siempre cuando se acercan a la óptica, la recomendación principal es que consulten al oftalmólogo, que es el que le indica la receta, la que da la indicación de la receta, y a partir de ahí, bueno, acercarse a la óptica, que nosotros como óptica, ya recomendamos todo lo que sea anteojos, el armado, el anteojo, el tipo de anteojo que necesita usar el paciente de acuerdo a la dificultad que tiene la persona. Y para eso trabajamos con mucha, con variedad de cristales, con todos los materiales, que es el mineral, el policarbonato, el cristal orgánico, y con sus distintas lentes monofocales, bifocales, progresivos multifocales. De hecho, estamos hablando de cuestiones innovadoras que seguramente han ido apareciendo con el paso del tiempo, ¿verdad? Sí, en realidad los tipos de lentes, hace mucho tiempo que está, lo que por ahí se innova, lo innovador es el tratamiento que tiene cada lente, que también nosotros tenemos el tratamiento que es el fotocromático, el tratamiento de antirreflejo, el tratamiento del cristal con color, que eso lo trabajamos nosotros acá en el laboratorio de la óptica, tenemos producción propia de lo que es color, que el color sería con la protección de los rayos ultravioletas. Que dicho sea de paso, estamos en invierno, pero eso no quita que tengamos efectos del sol, por ejemplo. No, en invierno también la intensidad del sol es mucho menor, pero tenemos que seguir protegiéndonos, o sea, de la misma forma, sin olvidarnos que el sol está, o sea, los rayos ultravioletas, por más que el sol no se ve, los rayos ultravioletas están. Entonces, necesitamos, o sea, tenemos que protegernos, es como, no una obligación, pero la recomendación también es de la protección, así como nos protegemos la piel, también necesitamos protegernos de los ojos, porque la no protección o la intensidad de los rayos ultravioletas a los ojos puede producir catarata, disminución de la visión y otras patologías que, bueno, que eso justamente lo determina el oftalmólogo. Por eso es la recomendación del oftalmólogo, porque nosotros como óptica resolvemos lo que sea el armado y la producción del anteojo, pero no vemos las patologías que pueden aparecer en los pacientes. Bien. Olga, hablemos acerca de, perdón, Alicia, ahora, hablemos acerca de los servicios que brindan, ¿no? ¿Por qué por lo general llega alguien tal vez a la óptica? Y llega a la óptica justamente porque necesitan anteojos. Una de las consultas es, ¿me puedo hacer un anteojo porque no veo bien de cerca? Porque me cuesta verle el celular, porque me cuesta leer, porque voy al supermercado y no puedo ver los precios. Entonces, las recomendaciones, puede ser que aparezca, bueno, preguntamos la edad, que a partir de los 40 años aparece la dificultad para ver de cerca, que se llama presbicia. Pero bueno, volviendo a intensificar, tienen que consultar al oftalmólogo para que el oftalmólogo le pueda recetar y pueda definir cuál es el aumento que necesita y a partir de ahí, bueno, se acerca a nosotros la óptica. También tenemos el servicio de, somos prestadores de obra social PAMI, con la cobertura del 100%, se acercan por consulta del oftalmólogo, porque hay mucha demanda de consulta. Nosotros tratamos de decirles los días y horarios que está el oftalmólogo en los distintos centros de salud. Tratamos de asesorar y de guiar al paciente, a la persona, para que pueda hacer la consulta del especialista. Y en cuanto a las cuestiones que se realizan acá, puntualmente nos contaban que ustedes trabajan, ¿verdad?, con diferentes tipos de elementos que obviamente ayudan a la salud visual de las personas. Sí, trabajamos con los distintos cristales. Por ejemplo, les voy a mostrar un cristal que este es un activador del Blue Light Cat. El Blue Light Cat hace que filtre los reflejos artificiales. Este es un cristal, perdón, es un cristal con tratamiento de Blue Light Cat y antirreflejo. Este activador, está la luz azul y al poner el cristal no pasa la luz. El cristal con el tratamiento de Blue Light Cat filtra un 95%, tanto reflejos artificiales como naturales. Pero más que nada para los reflejos artificiales. O sea, se adapta muy bien para los chicos que están mucho tiempo con el teléfono, expuestos a las pantallas, el teléfono, la computadora. A los chicos de edad escolar, por ejemplo, que están mucho tiempo con la luz artificial, con las luminarias LED. Bueno, el cristal orgánico con Blue Light Cat, con el tratamiento de Blue Light Cat, hace que neutralice el reflejo un 95%. ¿Que no necesariamente tiene aumento este o sí? Tiene aumento. O sea, puede tener, como no. Por ejemplo, hay personas que trabajan en una oficina que están mucho tiempo con la computadora, expuesto a la pantalla de la computadora, y no necesita aumento. Puede hacerse un anteojo con una protección Blue Light Cat, ¿sí? Con cristales neutros, pero que tenga la protección, el tratamiento de Blue Light Cat. La protección de los reflejos sería. Y anda muy bien. Se ve que esta tecnología anda muy bien. Sí, anda muy bien. Después tenemos otros cristales que se adaptan bien para el sol, ¿sí? Que sería fotocromático. Este es un cristal transparente, que con la activación de los rayos ultravioletas, no sé si se alcanza a ver, se oscurece, ¿sí? Y tiene protección UV. Este es con protección UV. Este es un cristal orgánico, que también tiene protección de antirreflejos, o sea, con los reflejos artificiales. Tiene protección del sol y también tiene protección de los reflejos artificiales. No sé si a la cámara se alcanza a ver que se va oscureciendo. Bueno, esto significa que se activa con los rayos, en este caso, bueno, con este puntero lo activo, pero la mayor activación es con los rayos ultravioletas. Y cuando la persona entra a un lugar, se va aclarando, se va desapareciendo el... ¿Sobrecidamente? Justamente esto es un cristal fotocromático, ¿sí? Fotosensible, sensible a los rayos ultravioletas. Que ya está disponible aquí en la óptica. Está disponible, sí, sí. Desde un principio, o sea, siempre nosotros tratamos de que el paciente tenga la protección. Aparte de tener el aumento, el aumento que necesita, la graduación que necesita, trate de protegerse de los otros efectos nocivos, bueno, para los ojos. Nos contaba también, Alicia, que ustedes también trabajan, ¿verdad? Con una suerte de un simulador, ¿verdad? Justamente para todo este tipo de cuestiones. Sí, trabajamos con la torre de simulación. Que bueno, si nos corremos un poquito, vamos... Les voy a mostrar cuál es la torre de simulación, que acá simula, por ejemplo, el antirreflejo, ¿sí? Tenemos distintas calidades de antirreflejos. Tenemos la calidad estándar, que filtra de esta manera, y la premium, que tiene una mayor protección, un mayor filtro de los reflejos faciales, que justamente está reflejado acá, y se adapta muy bien. O sea, los reflejos, el tratamiento de antirreflejo se adapta muy bien para manejar de noche, por ejemplo. Sí, que molesta tanto la luz, los reflejos de los vehículos de frente. Entonces, se adapta muy bien el antirreflejos. Después, bueno, tenemos este premium, que tiene, por ejemplo, algunas huellas que se puedan ver. También hay un antirreflejo para gotas, por ejemplo, en los días de lluvia, noche de lluvia, manejando, se adapta muy bien. Por ejemplo, el antirreflejo común, o el cristal que no tiene antirreflejo, se ve de esta manera. Y con el antirreflejo para gotas, vemos de esta manera. O sea, la visión es mucho más nítida, por supuesto. ¿Este tipo de pruebas se hace cada vez que viene alguien a buscar un tipo de servicio? Sí, o sea, cada vez, o sea, cuando hay necesidad de hacerlo, lo hacemos. Después tenemos los solares, por ejemplo. Los solares son los de sol, los anteojos de sol. Que, por ejemplo, este es una protección en la laguna, un reflejo, una imagen en una laguna con reflejo de agua, espejo de agua, tenemos sin protección y con protección. En la playa se ve de esta manera, con la protección, con los anteojos solares, que se dirían los de sol, con anteojos con protección y sin protección. Y manejando, también vemos de esta manera. Manejando se simula de esta manera. Hablando de los solares, los anteojos de sol, tenemos el activador de polarizado, el test de polarizado. Que generalmente la mayoría de los anteojos de sol tenemos con polarizado. ¿Qué significa el polarizado? Es una protección, es una protección. El polarizado hace que neutralice los reflejos del sol y podamos ver con mayor claridad las imágenes. Perfecto. Bueno, Alicia, entonces, para más información, ya saben que se pueden dirigir directamente por acá, ¿verdad? Por el local. Sí, tenemos acá por el local el domicilio o las redes. Sí, las redes que, bueno, que están en vigencia, las redes sociales. Otra cosa, el afiliado PAMI, quiero aclarar, el afiliado PAMI puede traer la receta manuscrita. A partir del 2022, 2023, solamente se validan recetas electrónicas. El paciente que tenga la obra social PAMI puede consultar al oftalmólogo, a un oftalmólogo particular. Nos traen a la óptica la receta y nosotros la transcribimos, la pasamos a electrónica para podernos luego validarla y tengan los anteojitos con la cobertura del 100%. Bien, más allá de esto, lo importante es que, obviamente, en este caso, la persona va a poder llegar a recibir libertad estos anteojos. Claro, a pesar de que haga la consulta particular, porque hay mucha demanda de consultas y por ahí el oftalmólogo prestador no alcanza en atender a todos los pacientes, entonces pueden hacer la consulta particular. Particular significa, bueno, pagando la consulta, pero nosotros transcribimos la receta, la pasamos a electrónica y la validamos para que pueda, bueno, tenga el beneficio del 100%. ¡Adiós!